Este domingo se cumple el reto de la cronoescalada al Alto de Las Palmas. La competencia había sido suspendida por la falta de condiciones ante la emergencia ambiental de la ciudad, pero ya regresa. En la mañana de este domingo, el panorama de la vía Las Palmas será atípico. Los carros serán reemplazados por las bicicletas. Si miramos en una vista aérea, la vía Las Palmas la vamos a ver invadido de puntos azules, que va a ser el color de la camisa oficial de la cronoescalada Palmas 2016. Desde las 7 de la mañana se llevará a cabo la segunda edición de la cronoescalada Las Palmas. La organización va a rifar dentro de todos los participantes que participen en el evento, un carro, una moto, seis bicicletas, relojes Garmin, uniformes de ciclismo. Del evento gozarán profesionales y aficionados. Es necesario el uso de casco y cualquier tipo de bicicleta será aceptada. Las inscripciones están en la página web del evento, que es cronoescaladasconesealfinal.com y se pueden inscribir en todos los almacenes de ciclismo de la ciudad de Medellín, como son Bike House, los Specialized, Strokeman. La inscripción tiene un costo de 100 mil pesos. El evento es una oportunidad para mezclar la práctica deportiva con el entretenimiento en familia. La inscripción tiene un costo de 100 mil pesos.